Es todo el aire que despido amor Ese viento quiero usar mi piel Eres mi niño para que estés en mi amor Mi fantasía más perfecta de amor Anhelo más ardiente de mi pasión Amándote yo quiero vivir Cada hora en existir Amándote yo quiero seguir Cada día más feliz Amándote yo quiero vivir Me has vuelto el mundo en un lindo bebé Y hoy soy esclavo y complacente a ti Muy bien dispuesto a lo que quieras de mi Amándote yo quiero vivir Cada hora en existir Amándote yo quiero seguir Cada día más feliz Yo quiero vivir Cada día más feliz Amándote yo Amándote yo quiero vivir Amándote yo quiero vivir Amándote yo quiero vivir Gracias por ver el video